La Asamblea Departamental de Arauca buscará una cita con el Presidente de la República, Iván Duque, para tratar los temas de inversión para esta región del país y sobre todo en materia de seguridad. Una de las preocupaciones es la interconexión eléctrica por el Departamento de Casanare. Carlos, cuando hicimos la solicitud inicial que les pusimos al Presidente los problemas que teníamos en el Departamento de Arauca, nosotros en ese mismo oficio solicitamos una cita con el Presidente de la República y con los ministros con el fin de poder encontrar soluciones de fondo a los problemas. A raíz de ellos se coordinó la visita de alto nivel que hubo en el Departamento de Arauca, pero seguimos considerando que aún no se han brindado soluciones de fondo a estos problemas. Si hablamos de interconexión eléctrica, quedamos con la preocupación que si bien es cierto se van a adelantar los trámites para la licitación se haga en el menor tiempo posible, la ejecución va hasta el 2026 y los araucanos aún seguimos sufriendo el problema con la única interconexión que tenemos. Entonces hay que insistir para que se agilicen los trámites, se agilice la ejecución y esa interconexión con el Departamento de Casanare se logre en el menor tiempo posible. Pero también hay otros problemas estructurales de fondo que estamos viviendo en carne propia todos los araucanos. El tema de seguridad se requiere ampliar el pie de fuerza en el municipio capital y en los cascos urbanos del Departamento de la Policía Nacional para que se pueda garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. Hoy se está viendo el respaldo por parte del Ejército Nacional, pero esto es temporal y por ello se requiere que se amplíe el pie de fuerza a la Policía Nacional. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilinton Rodríguez, manifestó que aún no se le ha dado solución a los campesinos que perdieron sus productos por la ola invernal. Pero también hay unos problemas que han vivido nuestros campesinos con ocasión de la ola invernal y es que han perdido sus productos y muchos han quedado en dificultades con unas condiciones muy difíciles y requieren inversión por parte del Gobierno Nacional para que sus proyectos productivos se puedan fortalecer y de esta forma reactivar el verdadero sector productivo del Departamento de Arauca, que es el agropecuario. Entonces, como Asamblea Departamental en pleno, vamos a insistir en esta reunión con el presidente de la República a fin de que en este último año que le queda de gobierno se puedan brindar soluciones de fondo a estos tres o cuatro problemas que son fundamentales en este momento y que estamos viviendo los araucanos. El líder político aseguró que anteriormente, antes de la modificación de la ley de regalías, el Departamento de Arauca recibía buenos recursos y que ahora no. La respuesta es muy sencilla. Anteriormente, el Departamento de Arauca, por ser un departamento productor de petróleo, recibía unas regalías mucho más grandes de manera directa, pero adicional a ello, también recibía de manera directa el desahorro del FAEP, que eran alrededor de 150 mil millones de pesos que año tras año recibía el Departamento y que los podía invertir de manera libre. Hoy no contamos con estos recursos y eso es lo que nos obliga a buscar alternativas a través del Gobierno Nacional, porque las finanzas del Departamento de Arauca no están dando en este momento ni para sostener lo básico que se requiere en el Departamento de Arauca en temas de educación, en temas de seguridad, en absolutamente todos los temas. Entonces, es por ello que se están buscando alternativas a través del Gobierno Nacional para que se puedan invertir en proyectos que generen una inversión para el Departamento de Arauca y que mejoren las condiciones de vida de los araucanos. Los diputados del Departamento de Arauca tienen esperanza de que el primer mandatario de los colombianos les dé muy prontamente una cita. Todas las esperanzas están puestas en que vamos a ser escuchados por parte del Gobierno Nacional, como ya hemos venido recibiendo en el Departamento de Arauca recursos importantes. Recuerden que LOCAT PAS es una bolsa concursable y que Arauca ha sido beneficiada. Entonces, así como hemos logrado que estos recursos con nuestro gobernador se logren gestionar para el Departamento de Arauca, creemos y confiamos en que vamos a ser escuchados por el presidente y que van a haber más inversiones para el Departamento de Arauca. También se tratarán los temas de los proyectos que están asignados para el Departamento de Arauca, pero que aún no arrancan.